Tenemos un gasto aproximado para este año entre la parte federal y estatal de 2.150 millones de pesos. Se ha venido gastando en años anteriores un promedio más o menos de 1.800 millones de pesos al año. Entre gasto operativo, entre la parte que pone el Estado para cumplir con los convenios de seguridad, con la presencia de la Sedena y la Semana aquí en el Estado, entre los programas federales que requieren paripasos, todo eso suma para este año 2.150 millones de pesos.